Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno Pablo, hablemos sobre el partido que se viene contra Unión Española, dices que tú ya puedes ser titular 100% para este encuentro, y también te quiero preguntar por otro partido que se viene, que está la próxima, otra semana, la próxima fecha subsiguiente, que es con su clásico rival que es Colo-Colo, que ustedes supongo que lo están mirando de reojos para enfrentar a Colo-Colo en Rancagua, supuestamente, si es que juegan en Rancagua. Bueno, ¿cómo están para estos dos partidos y al partido con Colo-Colo que están ustedes mirando de reojos y tú en lo personal, si puedes ser titular en este clásico y sobre todo en el partido con Unión Española? Muy buenas tardes, éxito y muchas gracias Pablo. Bueno, primero de Colo-Colo no voy a hablar, porque sería una falta de respeto para el regal que es, que viene, creo que nosotros tenemos que pensar en Unión Española, la semana tenemos que trabajarnos para enfrentarnos a ello, y ya después habrá, creo que unos días de pari, después recién pensaremos en Colo-Colo. Un partido difícil con Unión, que viene enseguida de partidos ganados, un equipo que está muy bien, que está ahí con una patrulla juvenil que está encendida, con jugadores de experiencia también, un partido muy especial obviamente por el pasado que tuve en ese club, y un partido también que estoy con la espineta clavada, por así decirlo, ya que la última vez ahí en esa cancha contra ese rival sufrí la fractura del quinto, y obviamente respondiendo a la otra pregunta de que si merezco ser titular o no, obviamente uno siempre quiere jugar, pero la decisión obviamente la toma el profesor, yo me voy a entrenar de buena manera para estar el lunes desde el inicio.